El Tribunal Electoral dijo que el abstencionismo fue el común denominador de las elecciones llevadas a cabo el domingo en varios puntos del interior del país. El abogado Miguel Antonio Bernal culpó a los tres magistrados de esa situación. El común denominador fue la negligencia de los señores del Tribunal Electoral en todas sus actuaciones en flagrante violación de la Constitución y la ley. Y culpar al ciudadano de no acudir a las urnas me parece que es un insulto a la dignidad de la ciudadanía que no asistiendo a las urnas expresó su repudio a las prácticas contraria a la ley que han venido teniendo estos tres señores del Tribunal Electoral. En el mismo orden, el abstencionismo fue lo que imperó en las pasadas elecciones. Yareli Sureña no tiene más reacciones sobre por qué se dio este fenómeno. Menos del 40% fue la población de electores que salió a votar en las elecciones convocadas luego de los procesos de impugnación que se presentaron ante el Tribunal Electoral. Para el analista político Mario Roñoni, el abstencionismo es un factor que se esperaba. No, eso es histórico y siempre ha sido así. En todos los países que hay dos vueltas, en la segunda vuelta votan menos de la mitad de la primera vuelta. El panameño es igual. El panameño vota la primera vez y después se anula la elección o pasan a la impugnación o lo que sea, ya no le interesa ir a votar. Los propios magistrados del Tribunal Electoral informaron que el costo de estas segundas elecciones que se celebraron costaron alrededor de medio millón de dólares. No obstante, algunos políticos reconocen que la población está cansada y por ello no ejerció el sufragio. Ha estado imperando clientelismo político. Aquí no hay procesos democráticos. La población ha estado evidenciando eso. Está asquiada de cómo se han desarrollado estos procesos electorales en donde se favorecen a la partidocracia, es decir, a los partidos tradicionales de una u otra manera. Y el pueblo panameño en ese sentido ha respondido no acudiendo significativamente a las mesas de votación de los procesos que se dieron con posterioridad al 4 de mayo. Informes de las elecciones de mayo reflejan que un 85% de los votantes en cada circuito acudió a las urnas, lo que significa que en estas segundas elecciones menos de la mitad acudió a ejercer su voto. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.